Música Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste podes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y hoy vamos a hablar de lo que sería el dolor torácico de tipo o de origen respiratorio hay múltiples entidades que lo pueden causar, no solamente proveniente de lo que sería el sistema respiratorio pero vamos a analizar cuáles son esas alternativas o los diferentes síndromes que podemos encontrar en este tipo de trastornos como un repaso rápido de lo que sería la clasificación del dolor sabemos que existe el dolor de tipo visceral que es el que proviene directamente de las vísceras el dolor referido que es un dolor que tiene un origen diferente al cual se manifiesta o el dolor somático que es aquel que se produce en una locación determinada producto de una afección determinada cuando hablamos del dolor visceral tenemos que recalcar que solamente en la región del sistema respiratorio este tipo de dolor es producido directamente por la afección tráqueo bronquial las enfermedades confinadas al pulmón no producen dolor esto tiene motivo por el hecho de que los receptores sensitivos del dolor son inexistentes en lo que sería el parénchima pulmonar no los tiene directamente entonces por ejemplo una neumonía no produciría un dolor directamente sino que sucede como consecuencia de la irritación pleural mediastínica o diafragmática producto de una dispersión del proceso inflamatorio por contiguidad entre esas situaciones podemos encontrar el dolor de tipo mediastínico el dolor de tipo esofágico, el aórtico, el pericárdico, el cardíaco y el respiratorio que son diferentes estructuras que producen una afección a nivel de la región torácica pero que no necesariamente producen o provienen de lo que sería el sistema respiratorio cuando alguna de estas patologías afectan lo que sería el sistema respiratorio a nivel de la pleura o a nivel diafragmática pueden producir un dolor de tipo visceral pero no necesariamente producido por la víscera del aparato respiratorio después tenemos el dolor referido que es producido por causas habitualmente extratorácicas como por ejemplo la presencia de una hernia diafragmática patología de la vida biliar como la colesistitis o la colitiasis una úlcera gastrodenal que produce gastritis y que puede producir un dolor referido hacia la zona digamos de la región torácica y la pancreatitis aguda que puede producir la misma situación pero a su vez también tenemos una diferenciación o un tipo de dolor dentro de este tipo de situaciones que es el dolor mediastínico que habitualmente es de locación retroexternal siendo de carácter urente, sordo y puede ser agudo o agudo y pulsátil también son diferentes presentaciones que pueden presentar este tipo de dolor, de irritación mejor dicho de la región mediastinal habitualmente endocesurente, transfixiante puede ser digamos como un dolor que está localizado solamente en la región de la parrilla costal a nivel external o atravesar la región torácica y manifestarse también en la región dorsal múltiples presentaciones que digamos pueden confundir el origen de este tipo de cuadros y por último el dolor somático que habitualmente afecta las estructuras osteomusculoarticulares de la caja torácica y de la pleura presenta una locación precisa y la característica que manifiesta es que aumenta de intensidad a la presión o con los movimientos respiratorios o con el cambio de posición este tipo de dolor es relativamente frecuente en la consulta fíjense que podemos encontrar diferentes tipos de síndromes que pueden producir este tipo de dolor y que habitualmente son aquellos pacientes que ya han pasado por lo que sería un estudio cardiológico un estudio neumonológico y que el especialista no le ha brindado una solución para este tipo de cuadros pero el paciente sigue manifestando el dolor esto es muy interesante porque cerca del 10 al 20% de las consultas que es producto de este tipo de cuadros y habitualmente el paciente circula por varios especialistas y no tiene una solución rápida tenemos diferentes síndromes como el síndrome apicocostovertebral que es generalmente consecuencia de una invasión del prexobraquial por un carcinoma habitualmente un adenocarcinoma a través del orificio superior del tórax que estaría localizado en el vértice pulmonar se presenta con homalgia, dolor torácico y dolor en la cara interna del miembro superior y habitualmente en el 80% de los casos se puede realizar un diagnóstico radiológico como ustedes pueden ver en la placa donde con una simple radiografía de tórax podemos manifestar en este caso yo seleccioné una radiografía que sea notoria para que ustedes entiendan un poco la fisiopatología donde puede manifestar la presencia de una tumoración habitualmente localizada en el vértice pulmonar y que habitualmente producen efecto de masa lo cual puede afectar digamos por el mecanismo que mencioné con anterioridad el plexo brachial y producir dolor fíjense como un simple motivo de consulta puede llevar al diagnóstico de un cáncer también tenemos un síndrome bastante conocido que es el síndrome de chiese bueno es el síndrome conocido digamos en estos dos casos pero habitualmente se caracteriza por presentar una tumoración de carácter unilateral no presenta otras alteraciones locales no presenta manifestaciones como de calor, color o rubor en la zona o aumento de la temperatura y habitualmente afecta a la primera segunda y tercera articulación chondroesternal se caracteriza por ser un proceso inflamatorio habitualmente localizado en la unión del esternón con las costillas si es una inflamación más que nada local este es un síndrome bastante conocido y de los síndromes que pueden llegar a la consulta es el más frecuente que uno puede encontrar fíjense que en esta imagen anatómica los sitios más afectados habitualmente son las uniones chondroesternales o las articulaciones chondroesternales como ustedes pueden ver en pantalla también tenemos lo que se llama el desfiladero costoclavicular que es la comprensión del paquete vasculonervioso habitualmente produce síntomas neurológicos o vasculares y puede depender de la posición que adopta el paciente o alteraciones anatómicas preestablecidas fíjense que pueden haber digamos diferentes sitios de afección para este tipo de trastornos puede ser por ejemplo como el nervio se produce o como la región inervada arranca desde la región cervical y disminuye hacia la región costal podemos encontrar una comprensión interescalénica por aumento del grosor del tamaño de los músculos escalenos o por un hematoma o un desgarro en dicha zona por una comprensión costoclavicular por una alteración a nivel de lo que sería la unión de la región clavicular en esta zona o digamos el descenso del espacio costoclavicular habitualmente del primero o digamos una compresión por parte del tendón pectoral menor por ya sea hipertrofia o por una alteración anatómica de otras características a su vez también podemos encontrar lo que sería el síndrome de Siriax David Colley que es una sensibilidad en el extremo distal de las costillas flotantes tiene relación con su inserción muscular habitualmente este tipo de costillas se insertan en la región muscular de dicha región y el signo de la tecla desde el punto de vista semiológico es diagnóstico en el 80 a 90% de los casos es decir que una simple maniobra en estos casos puede generar que nosotros mediante el despertar del dolor diagnostiquemos este tipo de síndromes pero suele ser digamos muy notorio en muchas situaciones como pueden ver ustedes en la imagen que la afección costal sea producto de una malformación preexistente como ustedes pueden ver en este caso donde evidenciamos un paciente que tiene una saliencia de lo que serían las costillas flotantes pero a su vez esta saliencia se ve agravada por la presencia de un pectum excavatum que habitualmente es un trastorno de carácter genético y que en este contexto puede facilitar la aparición de la compresión de digamos la o mejor dicho de la compresión de las terminaciones musculares lo cual facilita que haya un aumento de la sensibilidad en dicha región por lo tanto hay situaciones en las cuales va a ser muy fácilmente detectable no solo visual sino también con el signo de la tecla y hay situaciones que tenemos que rebuscar un poco más para poder llegar al diagnóstico espero que les haya gustado el video más que nada la intención de este video es complementar lo que serían los motivos de consulta del aparato respiratorio que ustedes pueden encontrar en el canal digamos lo que sería en el apartado de injuria y que en este contexto tenemos que tener en cuenta y ampliar un poco nuestros horizontes cuando hablamos de lo que serían el dolor de la parrilla costal o el dolor torácico que no solo digamos tiene una causa cardiológica ni tampoco solamente puede tener una causa respiratoria sino que hay muchas más variantes que podemos encontrar en sí mucho más diagnósticos que podemos hallar cuando nosotros realizamos un correcto interrogatorio y cuando realizamos un correcto examen físico cualquier duda o pregunta estoy a disposición muchas gracias